Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Borderlands Con Camilo y Mackenzie y ahora con Camilo nuevamente No Google, que no me busque No, técnicamente no, porque no estoy aún ¿Cómo que no estás? No, estoy en el PC Ah, vale, vale Bueno, pero con Camilo en alma Y fe Ahí está mi cuerpo, pero no estoy Uy, mira Si está tu cuerpo, lo vamos a usar Tranquilo, ven aquí el cuerpo de Camilo Ven Bueno Mackenzie Eso me da miedo Ah, que miedo Somos hombre ¿Qué pasa Mackenzie? A ver, voy 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 Camilo, tú tienes tachado En el documento algo para donar órganos O en tu país tienes Bueno, si no lo tachas Vení Acá está el... Bueno Sí, me imagino que es lo que... Sí, sí Fiesta, ¿no? Bueno Eh... Me voy de nuevo A ver Bueno, acabo por ejemplo Puedes donar 100 Y... Confío en la suerte Mira Le doy con 100 Y si te sale Tres caras de... Los enemigos Te va a salir... Un puchimbol es esto Oh Eh, pero me van dando cosas Veas, ¿te es cara de esa? ¿De ese tipo? No, pero no... ¿Ves? Viene acá, ¿de ese tipo? ¿Te es cara de ese tipo? Te va a salir una granada No te veo ¿Dónde estás? Un pucho Sí, vale ¿Qué tipo? ¿De este tipo? De este... No De este tipo Ah, vale El de abajo Sí, el de abajo Del medio Que hay dos Y de salir tres de esa Corre Porque te ha salido una naná Vale Y qué... Ah, caras de enemigos Me tienen que tocar, ¿no? Sí Me tocaron 3-7 ¿Qué es eso? Buena suerte Me... Mala suerte Mala suerte ¿Ahora eso? Lo que te dio Dale al tab Dale a la mochila Sí Ve que te sale... Tu mochila, ¿no? Sí Ve que te sale esta cosita Que era como... Como rara Me queda este modelo Para el sistema de cambio rápido Tocalo No me deja Tocalo, toco A ver, dale aquí Derecho Inspeccionarme Me dice Mira lo que dice Requieres Mecamente No, no, no Tiralo No te sirve a ti Bueno A ver ¿Qué sos? Asesino No, no te sirve a ti A ver Entonces lo tiro Sí No te sirve a ti A ver Mira, si esa cosa Mira, te explico como es Vení Me tocaron tres piernas Uy, vení ¿Y eso? ¿En serio no me da nada Por tres piernas? Vení, vení Nada más Yo voy, yo voy, yo voy Es el juego Un arma Consume dos balas por disparo 24 por 10 240 de daño Ven, vení Voy Acá Vale, me está llevando la misión Acá se puede personalizar Muñequitos Mira esto ya Mira, mira Ahí ¿Viste la cosa que te salió? Sí Bueno, tiene que salir tu clase Para poder personalizar más a tu muñequito Con distinto cabello Con distinta cara Con distinto colores Ahí le podés poner el nombre Pero tengo varias desbloqueadas Sí Porque son Lo de Faulk O porque desbloqueas No estoy en cuenta O por los DLC Capaz Puede ser Pero yo solo conseguí un DLC Y no sé de qué es La verdad Las cosas como son Eh El O si con Ah, vale, vale, vale No, no, no No Lo que tiene un más Es que lo puedes sumar Al costado, ¿no? ¿Cómo? O sea El más Es algo que puedes Sumar ¿Es un modelo? Ajá Bueno, te vas a ver Modelo Tengo un montón de ¿Viste la cosita que te salió? Puede ser los colores Ah Puede ser lo que hace Nuevo traje ¿Ve? 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 ¿Qué es el ruido? Bueno, puedes cambiar el nombre Eso es para empezárselo ¿Le puedes cambiar el nombre a tu personaje? ¿El nombre? Sí ¿Dónde? No, ah, cero En la máquina Ah Listo Z Z La misión está aquí, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que creo que dijo? Sí Vale Creo que ese tipo de frase va a escuchar al menú Sí, me lo imagino por el robot, pero un poquito fuerte, ¿no? Ah, ahí está, mirá ¿Esta? En la tienda El mercado negro ¿Viste con los cuatro las bolitas que tenés? Dejó una cosa del mercado negro Más balas ¿Dónde hay espacio para armas? ¿Hay? Las balas, o sea, por ejemplo, mira O sea, salí ahí Salí ahí Salí, salí, salí Ahí, a ver Ve que yo lo tengo que quitar O sea, dice menú, ¿no? Ve que tu arma te dice cuatro de setenta y seis, ¿no? Sí A eso se refiere Ah, vale Al espacio de las balas Ah Yo, por ejemplo, a la escopeta A ver, yo te digo La escopeta yo le tengo Bueno, no sé cuánto le tengo Pero ahorita le tengo un cuarenta y cuatro de cuarenta Tengo, pero yo tengo bastante O por ejemplo Al arma que tengo acá, mira ¿Y cómo veo qué tipo de arma? Mira, vos vas a la mochila Bueno, ve Ponle mouse pulsado Y ahí te sale el dibujito de arma que es Ahí la que tenías pulsado al principio La primera que tenés es escopeta Vale, entonces aquí Tengo una Escopeta Y Fusil Que es Pero comprendiste lo que te estoy diciendo Sí, entiendo Ya está, creo Esto es suficiente Y ya, vamos Vale Te sigo Está muy bonito Zed 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 como el Uy, otro ¿Y esto qué es? Ah, la misión principal Pero de qué trata Que no lo estoy siguiendo Eh, para aumentar la defensa de la zona ¿Qué va a pasar? ¿También lo vea? Sí Como mi auto Lo mejor deberías ir a su casa Podría haberte letado algún mensaje Vale, por aquí, ¿no? A ver Cajita Sí Acá está Ok No abre No abre No abre Ah, vale A ver A ver si no Sí, es fácil A ver 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 Espera A ver Ah, también Ah Este es con una misión Vale Mira, aquí tenemos ¿Ves la moradita? Sí La moradita Y el dinero se comparte ¿Ves que hago Te añadió? Sí Voy a hacer una de esas Mientras yo voy comprando Vale Vale ¿Qué hago con esto? ¿Abre? ¿Abre, abre? Agarre esto ¿Y qué hago? Agarre esto Agarre esto Pero se me cierra Ah, vale Lo agarro y lo meto ¿Y cómo lo meto? Eh Cambias por un arma O sea, cambiarlo por algo Porque si tiene el inventario lleno Cambiar por algo No lo cambias por eso De personalizar Porque es mejor Eh Esto No lo cambias por eso 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 De personalizar Si lo atrapado a Roland Está en un buen juego Eh, no Agarraste el cubo de verdad Y cambiarlo por ahí No lo cambias por eso Si el halcón de fuego Ha capturado a Roland Está en peligro Solo tú puedes detener a Jack Pero Roland Es al cerebro Pero yo no me deja ¿Cuál es la mejor manera De atacar a este hombre? Ah, tío Tocó algo que no tenía que tocar, ¿no? No está aquí Esa es seguridad Bueno Eh, fijate El cosito de personalizar Si quieres cortarlo Ahí está Dejó el escudo Y agarro al otro ¿No? Ahí Vale ¿Y ahora? Ah, dice Ve a Frosted Canyon Hola Snyder ¿Todo bien? Vija piruja Vija de chupachanca ¿Dónde es esa mujer? Sí Mira Tenemos que ir ¿Dónde está el tomito? Listo Porque algunas misiones Son tan lejos Que ni siquiera La vemos en el box Venga Venga Ay, 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 ay Ojo, ya te vas guiando bien Estuve tratando de jugar Evelyn JG No me salió Y me la llevé para top Y me salió Me voy a rajar una putada Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y a mí No me lo dio ¿Qué cosa? Ah, vale Sí Uy, ojo Porque ayer me dijiste que no De cierta conversación De cierta conversación Que dijiste No, te ofrezco este De nada No, no, no quiero nada Sí Te dije Te ofrezco este A cambio de Eh Eh Vale A cambio de Del pase de LOL Y tú dijiste No, prefiero el pase Vamos Eh Ah, esto ¿Ves? Vamos a ahorita De nada Estamos yendo bien ¿Nomás que sí? Sí Muy en seco, ¿no? ¿Qué haces acá? 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 Después lo hablamos Sney Ahora Cuando terminamos Esta Esta vuelta Directo Lo hablamos Lo me eché en el aire Como dijo un sabio Espero que Me acabo de decir Ese niño Soy un ninja Sí, de hecho No te preocupes No te preocupes Hay personajes Que por ejemplo Dicen Que tienen Pectorales Y no Pectorales Y claro ¿Qué es mejor? ¿Batalla de un juego O un juego en sí mismo? Yo pienso que es mejor Un juego en sí mismo ¿O no? Ah, no sé A mí no me metan No, no te estoy Metiendo Te estoy preguntando Tu opinión profesional Depende Porque por ejemplo Si es un juego Si es un juego Que yo Después voy a ir Y diga Vení la voz Y diga Uy, ese le quiero Eh O es un juego Que digo Uy, está buenísimo Me la pienso Es el LoL Ay, se va a generar el calor Pero por ejemplo Si vos me decís Ah, no te compro Pase de Genshin Y a cambio De Si no te compro Yo qué sé Pero cuánto está el pase De Genshin Diez dólares Bueno Más o menos lo mismo El pase de LoL Y el de Genshin Está más o menos lo mismo Y Luego me decís Ah, no Te compro El juego del año El Ollison Y yo digo No, puta El Ollison Y ahora Ahora viene la pregunta Un pase de Genshin O Un Un cambio de ropa nuevo Como ropa Ropa Campera Ropa interior Medias Pantalones Ah, bueno Si, pase Si vos decís Ropa No, ya cagaste A mí me chupo No te voy a mentir A mí me chupo Yo conozco Alguien que diría Ah, no Juegos No importan Pero bien vestido Hasta la muerte ¿Sabes? Me parece que Yo soy el cortario Sí Acá puedes comprar Mira, si estás en época de vida Compras el este Que sale como el mar Y compras el balón Tengo un arma De un huevo de daño De 240 de daño Quiero fijarme una cosa Eh Ah, vale Tengo para meter Esto Para probarla Son 240 23 por 5 De daño explosivo Son Es bastante más Está bien O sea, he empezado El tema De daño elemental Vale Y creo que subiste nivel Así que creo que Tienes que Mejorarte una vez Eh, daño golpe crítico Según máximo Daño granada Daño cuerpo Crítico Vale Listo ¿Y esto? Ah, vale Esto Tenía que ir a Frostrum Canyon, ¿no? Si estamos en este lugar ¿Estamos acá? Eh Sigue las señores De los ojos rojos Acá medio no me acuerdo Pero Medio Medio acá Me perdí una hora Vale Pero ya sabes Por donde es Le vas a mostrar A tu amiguito La mano Por donde es Y no me equivoco Por acá No estoy Dejado Sí, estoy acá Ah, vale Ya entiendo Lo que es Igual Tené Tené Cuidado Mira ¿Viste a Goliath? Eh Son los gordos Pero más gordos, ¿no? O sea Son los gordos Acaba de tirar el arma Acaba de What? Tené Tené Cuidado Que por ejemplo Hay unos Que Pierden la cabeza Se vuelven más fuertes Y se enojan Eh Es a mí Uno Dos Tené Cuidado con eso Porque literalmente Se te pueden reventar Porque hace la animación En un momento Como que tira el arma Ah no Estará tirando una granada Independientemente Ah, la escopeta Sí Porque recargas Algunas escopetas Cuando recargan Tira el arma Y hace daño O por ejemplo O por ejemplo O por ejemplo Vos recargas la escopeta Tirás el arma Le hace daño Al enemigo Y Te recarga el arma Como que Agarra La escopeta Compran No es No son animaciones Es super raro ¿Sabes? Sí, bueno Sí Son raro Por ejemplo La vida no hace eso La escopeta no hace eso La escopeta Recarga el arma No es No es suicidio Que acabo de marcarme Tú ¿Me aquí? Ah vale Nada, nada, nada No te culé Qué rápida, ¿no? Eh, pasa que yo tengo Una pasiva Que yo puedo Agarro a alguien De mi compañero Sí Los revío Si es tan Lidia de un edificio Yo los revío automáticamente ¿Por qué crees que A veces me vivías así Rápidamente? Sí, me llamaba la atención Pero Hay veces que Si ves un bug Hay que aprovechar Y no preguntar ¿Sabes? No sé si ve Cuando te le marcó Un enemigo Hay uno que dice golear Mire, vea Ahí le quité la cabeza Para que vea ¿Ves? Eh, no La verdad No estoy en un desastre ¿Qué es lo que estás? ¿Ves? Mira Venga, mira Vale, sí ¿Lo ves? Yo lo ve Bueno, eso pasa Cuando se le quita la cabeza Se enoja bastante Vale, ya entiendo Lo de Ufff ¿Vas a mate? Ya Ya se le quita la cabeza Qué bueno que soy Para matarme Ahí está Vale Yo juega con eso Porque te vas a joder Sí, lo sé Voy a cambiar de arma Porque Me parece que estoy usando Bueno ¿Pero qué tiene ese señor? ¿Qué pasa con el lado? Sí, si no pasa Tengo demasiada granada Cosas que explotan Y me estoy acercando Demasiado ¿Qué pasa con el lado? No tomaría No, no No acercarme A mis propias Explosiones Vale, voy Parejito Estoy con Camilo Estoy con Al principio Nivel Ajá Hola Hola No, está lejos La verdad que no Y pierdes algo Cuando revives así Como yo Eh, dinero Cuando revives Te cobré dinero ¿Ves nada? Voy No tengo una matralladora Peque, no Tendría que meter Una matralladora Hija piruja ¿Qué? No salió Es negra 61 Por ¿Sí? ¿En el electro? ¿O se fue? ¿O se ofendió la tienda? Capaz, eh ¿Esta? Puede estar en una partida De lobo, ¿sabes? ¿No? ¿Número? No, esta Voy contigo ¿Cómo hago cuando me disparan con el lanzallamas? Eh, te digo Hay enemigos Que son más vulnerables A un tipo de cosas que otro Por ejemplo Los enemigos humanos Son vulnerables al fuego No, pero yo Para que no me hagan eso, ¿sabes? O sea No puedo No puedo esquivar un lanzallamas No, no Está lejos Vale Y creo que lo implementaste Pero está la mecánica de segunda oportunidad No, sí Varias veces, ¿sabes? Sí Es más que nada Que cuando estás muerto Agarra Atrás, salir Y revís I need life Nunca habíamos acabado La primera vez que he tenido acá Y seguido Está haciendo punta ahora Vale A estos tipos Les tengo que descargar A un cargador entero De las que son explosivas Creo que en algún momento Eso cambie, ¿no? Sí ¿Y eso qué es? No son como las hormigas Que yo tengo en mi casa Obviamente no Creo que las que yo tengo En mi casa Son un poco más dóciles Digamos que Tampoco los enanos Son como los de ella también Sí, claro Ok, sí No sé por dónde empezar A cuestionar Ese comentario, ¿sabes? Che, qué bueno Que se se rufe Es que es impresionante Sí Y también los Los diálogos que tienen Son un poco más para mayores De lo que pensé No es que esté en contra De que me acaricien De esa forma Pero Dependiendo de dónde viene Estaba creando Y dije No puede ser Imagínate que se me ocurrió En un momento Subir el sucubus El sucubus A A YouTube Y empecé a jugar el juego Y se me fueron las ganas Eso te lo tiran Pero Te salió una patada Ninja De la batalla Hay algunos Que tienen un escudo De la sanostia ¿No? Sí Esa por ejemplo No creo que es que Diva ¿Ahora? Por ejemplo Resiste el fuego O es que le ha sido Es esta arma Que es media verdecita Vale Sí Me di cuenta también Que dependiendo del color Del arma Tenían Un tipo de daño U otro No me camó muy bien Los niños con máscara Por eso Por eso No salgo en Halloween Acá Acá Celebra mucho Halloween Estoy trabado No voy Lo de la matanza ¿Qué? ¿Qué mierda Celebra Halloween Aquí celebra mucho Tal vez Sí Es que No es muy normal ¿No? Pero No 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 es normal Acá Alguien que Solo Cinco Cinco Pendejos Se viste De Halloween Y luego Lo demás Dice Ah no tengo Ni mierda Bueno Yo voy Yo voy A carnaval Ah Llegó en Nether Así que le quería decir Eso Es una vieja Pico Eso Si quieren Metelo A ver Espera ¿Tiene Más 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 Espero que les haya gustado mucho Este videito Un gustazo Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao ¿Qué va a ser? Gracias por ver el video.